¿Qué te iba a decir? ¿Qué haces fumando puros cojoder? Que me ha dejado el médico. Sí, que te ha dejado el médico. ¿Y Monse te ha dejado también? También. No, estoy en la puta calle. Escúchame una cosa. ¿Qué no hemos visto del documental que vamos a ver todavía en el tercer capítulo que se estrenó? No me acuerdo. Pero de la misma forma que el segundo fue una confrontación fuerte. Sí. En el tercero no. En el tercero es más... Bueno, no sé. Es más... Más suavecito, ¿no? Más blandenque. Más suminoso porque no salía de eso. Pero bueno. Oye, ¿te preguntaron antes de hacer la serie quiénes tenían que estar y quiénes podían estar? No. Mira, se ha tardado tantos años porque a mí me llegaron 10, 15 ofrecimientos pero no me acababa de gustar el guión. No me acababa de gustar el guión. Yo no quería una cosa de farándula, no quería una geografía. Yo quería que hablase todo el mundo y que todo el mundo dijese lo que quisiese y que fuese absolutamente neutral después del otro fiasco anterior. Ya, ¿no? Pero no acababa de gustarme, no acababa de encajar con el guión. Y un buen día pues se presentan Charly y Alberto y que son los directores y coño, traen un guión que me encanta y les digo pues mira, a mí me gusta mucho porque no os vais a ver a Cristina Bursaco que es la directora de Movistar y a ver qué pasa y nada, me llama Cristina dice que también que si me gusta a mí que a ella le encanta y adelante con los faroles. Vale, ¿y quién no está que te hubiera gustado que estuviera? Pues no, no es... No sabría decirte quién, nadie con exactitud. Yo les dije todos los que quieran estar, están. Lo que quieran decir, si me llaman mafioso, me llaman hasta casi hijo de puta, pero bueno, me da lo mismo. Paso. Y yo creo que sí, que están absolutamente todos. A mí no me gustaría que estuviese, por ejemplo, Florentino, no me gustaría que estuviese gente así, pero si hubiesen querido estar, habrían estado. ¿No has metado a nadie? Absolutamente a nadie. ¿Y has podido verlo antes de que se emitieran los capítulos, los pudiste ver? ¿Hubo cosas que te sorprendieron de lo que habías visto? El que más me sorprendió fue un poco el primero y luego el segundo. ¿Pero qué es lo que te ha sorprendido de esos dos capítulos que hayan emitido? Sorprenderme que yo pensaba, digo, coño, a esto les he dado libertad y no se ha tomado la libertad, se ha tomado todo, pero luego les he felicitado porque realmente han hecho, hombre, fíjate, a mí me llamó Cristina Bonsaco y me dice, líderes absolutos, o sea, que es que lleva una marcha absolutamente impresionante. bueno, la verdad es que yo creo que eso te debe energullecer, ¿no? Porque dices, joder, es que llevas 23 años o 20 y algo de años sin estar en antena, sin estar en el primer plano, la gente que ahora ve o mucha de la gente que sigue los medios de comunicación es gente que a lo mejor ni te ha oído o ha oído hablar de ti pero no ha tenido la oportunidad y el hecho de todo el boom que se ha experimentado con el documental debe ser un orgullo para ti, ¿no, José? Pues sí, hombre, para mí me produce una satisfacción, hay cosas que me llaman poderosamente la atención, pues el éxito total y absoluto de él, de todo el trabajo y luego también la sorpresa que ha provocado lo de el día que fui a la Resistencia. Oye, ¿qué tal en la Resistencia? ¿Qué te...? No me acababa de convencer David Broncano. No sé, yo no le notaba, yo soy, ya sabes, que para eso es muy raro pero luego lo conocí, estuve allí con él, estuvimos, terminamos y me cayó bien, muy bien. ¿Qué es lo que no te gustó de lo de la entrevista de Broncano? Si hubo algo que no te gustara. No, sí, me gustó. Lo que pasa es que nosotros, bueno, somos de otra generación, tú y yo, pero tenemos una visión periodística que no se nos no se nos ha debido de permitir que pasara ninguna situación y entonces perder el tiempo en gilipolleces no me gusta y algunas veces parece que lo que hacen son gilipolleces pero él tiene imaginación, él es instantáneo, él es un tío que un tío que merece la pena y a lo mejor trascendentalizar lo que él hace pues es estropearlo. Es como el otro día que me viene un reportero en la calle, no, en la puerta de mi casa y le veo sin nada y en los 5.000 segundos saca un micrófono rojo que ponía no sé qué y y viene a hacer una entrevista sobre lo que yo he dicho de de tu amigo de Ibai de Ibai digo, no, pues yo lo que he dicho de Ibai es que me encanta Ibai y lo que hace lo que hace Ibai pero en todo esto solo encuentro un un fallo pero un fallo mínimo yo soy admirador de Ibai no he estado nunca con Ibai pero soy admirador de Ibai y el fallo es que por ejemplo él se va con Messi y se va a su casa coño aunque él diga que no es periodista tiene que ser un poco se dedica a una cosa que es está ligada al periodismo y entonces él pues ya aprovecha la presencia de la presencia de este ya pero ahí José por eso yo creo que Ibai además es muy honesto diciendo que no es periodista él es comunicador y a veces no tienes por qué ir a la facultad para para ser un gran comunicador y él lo demuestra y lo demuestra Carlos Herrera que estudió medicina y no pasó pero ahí es donde yo creo y yo muchas veces le he dicho que le falta esa base a Ibai claro estoy totalmente totalmente de acuerdo si van a la universidad son peores muchísimo peores de lo que son pero pero por ejemplo a mí me ha pasado lo mismo que le ha pasado a Ibai con con este con Messi a mí me ha pasado con Maradona pero claro yo aprovechaba la circunstancia y una hora le sometía a un tercer grado ya ya pero a Ibai le falta a lo mejor esa base José o sea es que yo creo que es lo suficientemente honesto para decirlo y reconocerlo y él no va de periodista y a lo mejor esa curiosidad que tenemos nosotros no la tiene no la tiene por qué tener él a mí me parece perfecto pero ya hombre que que aproveche no que quiero decir que de la noche a la mañana se puede hacer periodista pero que aproveche para darle a sus oyentes pues alguna pincelada importante trascendente de lo que él ha visto en el lafer Messi porque ahora aquí están vendiendo la gallina que vuelve al Barcelona y ha fichado en en Miami no no está claro fíjate lo que también tiene Ibai que eso es muy respetuoso y y lo ha lo ha lo ha lo ha aprendido a pesar de Noira es tiene mucho sentido de los de récord o sea él sabe perfectamente quizás exageradamente diferenciar y yo creo que eso tú también lo has tenido y lo hemos tenido todos diferenciar cuando una cosa la la conoce por amistad y otra cuando es por el tema de comunicación y todo esto porque yo creo y lo sé además pues por ejemplo en el caso de Piqué Ibai sabía desde meses antes que Piqué se iba a retirar y no salió ni una sola palabra de en antena de de ese anuncio ¿por qué? porque él conocía eso por la por la relación de amistad incluso ya profesional que tenía con Gerard Piqué y fue incapaz de decir nada o sea yo creo que eso es valorable eso 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 le honra a él claro pero hay una cosa que concretamente en el caso de Piqué yo creo que en el fútbol club Barcelona no había ningún botón que no supiese que que se que Piqué se separaba que Piqué se separaba sí y luego que se iba ya ya pero cuántas veces a ti no te ha llegado una información directa del protagonista y a pesar de que en el entorno se hablaba ya de esa situación y no has podido decirla y no has podido contarla porque te ha venido directamente del protagonista yo muchas veces lo he dicho no me cuentes algo que no pueda publicar a mí el a mí lo que me resulta más digno es precisamente la hombría de tener los santos de yo he conocido esto porque es mi amigo yo no tengo derecho a a descubrirlo siempre y cuando traiga un daño considerable y en ese caso Ibai hizo bien porque la situación de Piqué era muy conflictiva en todos los frentes y entonces ahí sale un tío que lo sale que lo sabe pero que es un señor hizo eso para mí oye te han dolido muchas cosas de las que bueno me ha gustado te lo iba a preguntar lo de Ibai porque me chocó cuando me llegó así un poco la información de que García le ha pegado un palo a Ibai me llamaba la atención porque digo joder es que yo sé la admiración que le tiene a José María a Ibai hemos hablado de Ibai me has llamado incluso para decirle dile a Ibai a esto dile a Ibai dale este consejo y lo sé que le tienes una admiración a Ibai me llamaba la atención por eso me sorprendió si tú y yo habíamos hablado de ello largo y pero de todas formas yo no le he dado pero que me explique alguien quien le ha dado ese palo a Ibai si sé palo es decir pues lo que están haciendo con el fútbol no me gusta hay algo les ha fallado pero o puedo estar equivocado yo pero no me gusta pero lo demás por este yo lo único que siento es el mérito de quien se ha anticipado a los demás está claro oye José María hay cosas que te han dolido de lo que has visto en estos dos capítulos no hombre a mí me ha visto ten en cuenta que en la historia yo creo que en la historia el periodismo europeo el americano lo conozco menos no ha habido a nadie al que le hayan hecho más putadas más trampas lo del imperio del monopolio hombre hay dos o tres datos para que todo el mundo no diga bueno eso lo dice uno lo dice el otro no simplemente tú crees que un medio que es que ostenta el monopolio bien a un periodista destacado o por lo menos popular como yo en 60 años le puede hacer una entrevista tendría que ser tú crees que por ejemplo a mí el que fuera ministro José Luis Corcuera coincido con él en Oviedo bueno en Asturias no en Oviedo en casa de Blas Herrero me dice por cierto que quería hablar contigo porque la SER me ha invitado a hacer un un programa por las tardes ¿cómo se llama la chica esa que hacía el programa por la tarde en la SER? Espera que después se ha vuelto a Barcelona ¿no? que es catalana ¿te acuerdas? Gemma Nierga Gemma Nierga que decía lo que dice Raúl del Pozo ¿te acuerdas cuando nos recordábamos de todo? Sí es verdad pues él me dice le digo no pierdas el tiempo porque estoy vetado como en el siglo XXI vas a estar vetado y a los días me llama y me dice que yo no hago el programa porque no me dejan llevarte a ti porque estás vetado bueno pues ese es el imperio tú crees que no ha pasado absolutamente nada fíjate antes de ayer la que se ha armado porque esta chica del PC en Andalucía ha hablado de nazi de vendodo nazi a mí me han estado meses poniendo en el país una fotografía que era Hitler y al lado un anuncio que la SER era animosa cordial y pues eso que yo era un nazi por eso ya no me sorprende absolutamente nada y de lo que has escuchado de lo que has escuchado dices hay cosas hay cosas muy bonitas lo que ha escrito Pérez Reverte es una una auténtica maravilla los tres adjetivos que pone sobre mí noble libre me encanta ha escrito muchísima 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 gente y luego sobre todo para mí la gran la gran sorpresa después de 20 años en la nevera 20 años a la sombra por un presidente de gobierno no porque lo haya decidido el presidente del gobierno sino porque lo decidí yo porque el presidente del gobierno me demostró que era un absoluto dictador y un bueno por mis manos del tipo este y el lo entendí lo he valorado pero claro es que es que es que es cerca de un de un récord es decir superar a a espacios pues como el mismo Rafael como la misma Lola Herrera esta Lola Flores es 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 absolutamente impresionante porque te digo repito he estado 20 20 años al margen y de lo que se ha contado en el documental te ha sorprendido algo o lo esperabas no no lo esperaba todo lo esperaba porque hay cosas que bueno hay cosas burdas hay patrañas hay alguna hay alguna mentira ¿sabes lo que más me ha molestado? la aparición de tipos tristes de tipos medio inútiles me hace muchísima gracia un tontuelo lo único que lamento es que es de Asturias tú fíjate que inteligente será este que le dan la gran oportunidad de su vida joder García García ya sé por dónde vas no seas cabrón joder que es amigo mío y es compañero mío y además me lo quiero un montón o sea ya has conseguido que no me hable que hable Florentino ahora vas a conseguir que no me hable Juanba joder o sea que no te hablo Florentino no, no me hablo Florentino y además ya lo sabes no vengas ahora haciéndote el loco no te hagas el loco ahora perdón yo no yo a mí me dijiste que al final que se había arreglado no, no, no no se ha arreglado cojones se ha arreglado con las hostias que le diste en el programa o sea que se va a arreglar se ha arreglado yo vamos a ver un amigo mío llamado Silo López me llama me llama y dice hay que hacer esto bien hágale claro ya entra mi libertad no, no claro y yo no te marqué ninguna es más como era para hablar de ti y es verdad y yo lo explico muchas veces pero como a Florentino tampoco se lo puedo explicar yo es la semana de la Superliga pero tú y yo habíamos quedado dos semanas antes de que se anunciara lo de la Superliga ni nada en la semana de la Superliga como yo siempre he dicho hombre puede prefiero pensar que la gente diga este tío es gilipollas pero que no soy un mal pero que es un mal periodista porque digo si en la semana que se presenta la Superliga no le pregunto a García por la Superliga la gente dirá este tío además de gilipollas es mal periodista porque tiene a García y no le pregunta por la Superliga o sea el tío que durante 30 o 40 años ha sido el más importante en el periodismo deportivo no le pregunta por la Superliga y por ahí vino todo es verdad cierto vino todo y yo tenía que preguntar claro pero vamos a ver Chino yo en la medida de lo posible respeto a tus amigos no lo sé en primera posición en primera situación yo desconocía absolutamente que tú pudieses ser amigo de eso yo soy amigo y es que además trabajo con él estoy en cope de tertuliano pero bueno de ese señor entonces tienes un millón para ser amigo de ellos y que te aporten algo pero si además o sea lo bueno del documental que tú mismo lo has dicho que no has vetado a nadie o sea pues Juanma tiene su versión y su opinión de su relación contigo que si su versión si su versión se me lo ha dicho nosotros nos encontramos la primera vez en un teatro de Gijón si yo creo que era Gijón o bien uno de los dos o incluso Avilés y me dice pues yo soy periodista por tu culpa porque te he seguido en otro sitio cuando oigo le oigo un día dice que es periodista por no sé quién etc a mí me da lo mismo lo que no puede decir es que bueno puede decir lo que le dé la gana perdón pero dice ha cogido una este coge una metraladora y se carga a 50 yo no me he cargado a 50 y si me tengo que cargar a uno el primero es a ti porque tú no estás no estás agradecido al periodismo que es tú tu profesor un tío que quiere destacar que tiene la posibilidad de destacar porque le han puesto en bandeja la televisión bueno cómo puede perder el tiempo cocinando bueno joder pero que no joder pero que tiene que ver o sea que tiene que ver o sea valoralo por lo que él hace delante del micrófono y para mí Juanma lo hace muy bien delante del micrófono hablando de deporte y haciendo un programa deportivo claro o sea es que tú lo valoras por lo que hace fuera del periodismo deportivo o sea que yo entiendo que tu concepto no por lo que es como es como otro amigo tuyo y amigo mío Antón este Manuel Olada que que pasa no puedo anunciar en el sigil ya lo sé por dónde va no puedo anunciar en el sigil claro que es amigo mío uno de mis mejores amigos en la profesión hermano mío y uno de los tipos que tú más has admirado lo sé además y yo uno de los tipos a los que yo respeto a Manolo Olada lo sé bueno cómo es posible que un destacado porque este sí es destacado y con razón y Juanma también y cómo es posible que un tío así anuncie en el ejercicio tú fíjate yo cuando empecé con Manolo Martín Ferran Manolo empezaba a poner condiciones para hacer deporte para hacer purcia a los dos porque nos contrataban cuando empieza ahora 25 primera condición cinco años seguidos porque un profesional de la comunicación no puede estar cada mes cambiando de producto porque entonces haces un supermercado y luego cómo un tío así puede anunciar en el ejercicio joder pero habla de su experiencia no porque no que a lo mejor pues le va bien el energisil coño a ciertas edades oye igual necesitamos todos energisil a ver si a ver si te quieres a ver si vas a ir desobrado ahora no yo no he desobrado ya ni voy ya ni vas no me lo prometió el otro día sí brocano y dices pero cómo puedes tener la poca vergüenza a un señor mayor pues cómo puedes tener la poca vergüenza preguntarle a un señor mayor de 80 pero ya ni con pastillitas claro 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 bueno escúchame yo en eso cuidado tú estás en una generación y yo estoy en otra cuidado que estoy pletórico estoy un niño soy un niño un farol o sea otro estrado ha salido otro pimpio estrado ha salido en mi vida muérete ya tengo una sorpresa para ti que tengo otro que tampoco de momento necesita pastillita azul ya te lo digo ahora don Javier Ares muy buenas aparece por ahí a ver sal este no tiene tiempo este no este es el que mejor ha vivido dices que yo he vivido bien el que mejor ha vivido es el de Valladolid porque es un marqués es un marqués yo lo he visto trabajar alguna vez yo no ¿cómo estáis? buenos días hombre pues yo muy mayor y ya ves sigo como un niño eso dice lo dice la boquilla o sea estáis poniéndome a parir estáis poniéndome a parir o sea vosotros sois de los que presumís todavía de que hay que trabajar en la vida a este a este infierno hemos venido a trabajar lo menos posible a sufrir casi nada o sea lo que le ponen placas de trabajar no creo que se estén haciendo un favor yo se lo he aclarado a él yo se lo he aclarado a él para mí de lo de la gente que yo conozco gente buena y amiga es el que con mucha 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 diferencia ha mejor ha vivido de este país y luego dice que tú no das ni golpe así que oye he acarreado una fama propia de mi amor a la vida nada más pero yo he currado mucho 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 lo que pasa es que he currado a la mitad que vosotros porque claro los que tenéis menos talento a lo mejor tenéis que trabajar más eso es admirable al final al final no queda otra no es verdad me acuerdo mucho cuando decía porque es verdad que las vueltas y por ahí pues yo llevo todo lo bien que podía pero claro currando todo lo que hacía falta hemos jugado la revuelta sin más pero cuando te gusta pues parece que es un nocio pero yo recuerdo en Valladolid cosas que cosas que José María no sabe porque me tiene por qué saber yo en Valladolid estuve trabajando 20 años 10 en la SER 10 primeros con él y los otros 10 en Antena 3 y cuando estaba Antena 3 que era además jefe de programas de Antena 3 yo me levantaba a las 6 y medio de la mañana intervenía ya con una carta al conde a los surex a las 8 de la mañana en informativo hacia las 12 de la mañana son testigos los oyentes de Valladolid también me levantaba yo a las 7 de la mañana para entrar con Antonio Herrero pero tú te levantabas tú te levantabas no te levantabas de hecho desde la cama lo hacías generalmente yo me levantaba iba a la radio a Lorid Melián teníamos la radio y estábamos a las 12 haciendo un programa a las 2 y media hacía un programa de deportes todos los días tuve 20 años haciendo un programa de deportes en Valladolid con lo que eso entrañaba y después todo el trabajo que hacía para García para la cadena etcétera los viajes para mí eso sí que era verdadero ocio todo ha sido ocio porque me ha gustado la profesión pero ese trabajo que yo mientras los demás a lo mejor sufrían yo me divertía una barbaridad en las vueltas en los Juegos Olímpicos en los Mundiales en los partidos con el Barça en el Camp Nou etcétera yo ahí disfrutaba como un enano no digo que en el resto de la profesión no disfrutase pero si era trabajo y me levantaba a las 6 y media de la mañana todos los días este luego evalucesto me refiero este lo hacía genial era un genio haciendo pero ha batido récords mundiales es un tío que ha llegado a su pupitre en el pabellón con el partido comenzado bueno de alguna te has enterado con el libro sabes que me llama y me llama y me dice oye cabrón yo no sabía que me habías hecho tantas porque claro sabía algunas pero otras me acabo de entrenar he leído el libro me acabo de entrenar por el libro a mí lo más grande que me ha pasado con eso si los dos conocéis conocéis al personaje es que en una ocasión llega José Manuel Estrada y me dice jefe tienes que hacerle un favor digo dime mira es que me me he enrollado con la campus y me han pillado y a ver cómo lo podemos arreglar porque es que mañana sale en la portada 10 minutos y pues si sale mañana ya no tiene nada que hacer pero primero una duda la campus madre o la campus hijo y un buen día María María Teresa Campos a la que por cierto desde aquí mando un cariñosísimo saludo porque lo está pasando la pobre mal 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 nos dice a mi mujer y a mí si podemos ir a comer un día con ella y con Terelo y con Pipi y quedamos en un lugar a las 3 llega a las 3 y 10 3 y cuarto y Pipi no llegaba y llama por teléfono jefe ¿dónde está el restaurante que digo pero vamos a ver cabrón allí se celebran todas las comidas del Madrid y del Atleti has ido a 20 comidas y la dirección del o sea que las has hecho por teléfono automáticamente vamos no había ido en toda su historia en toda su historia oye Javier te ha llamado la atención algo del documental de José no lo he visto no lo he visto no lo has podido ver todavía no no lo he visto lo veré lo veré pero te advierto que me cuesta verlo y en el fondo me cuesta verlo porque no sé prefiero recordar los tiempos como fueron generalmente la nostalgia no es una buena medicina no pero está está bien no no yo a mí me llevaron allí me tuvieron grabando qué sé yo estuve casi una hora grabando pues hablando de toda la historia de la película y lo veré pero no he tenido esa necesidad imperiosa porque me da la sensación de que voy a tener así como un golpe de nostalgia o de melancolía que me gusta poco lo veré porque hay que verlo como lo voy a ver como lo voy a ver lo tendré que ver pero no no ha corrido prisa no han parado de hablarme ahora estoy en Valladolid estos días voy por la calle por todos los sitios te he visto la tele te he visto la tele te he visto la tele y digo joder llevamos trabajando 40 años y sale uno en un homenaje póstumo a García y te ve todo el mundo por la tele y digo bueno pues será el tirón que sigue teniendo García y que lo vamos a hacer será el tirón que sigue teniendo estamos perdiendo dinero Silo de verdad ya te digo yo a ver si lo convencemos para que vuelva ¿has visto cómo se ha situado Silo? ¿cómo es eso de qué se ha situado? ¿cómo se ha situado qué? en mi segunda juventud estoy Javier o sea ya estás estás fantástico pero sobre todo además es que estás empezando a trabajar y a la hora por otra parte eso es lo verdaderamente sorprendente que estás empezando a currar te ha motivado estás un chavalín y me parece perfecto estoy en mi segunda juventud oye José que no quiero que te vayas sin que me hables un poquito de la actualidad porque si no dirás joder este de verdad que es gilipollas o sea ya no tuvo bastante con lo de Florentino y ahora ¿cómo has vivido lo de Messi? cosas de estas lo de Benzema así para aprovechar te pregunto por Benzema primero si quieres para si tienes que mandar algún recao a Florentino se lo mandas ya y ya lo acabamos de arreglar yo la verdad es que yo conocía a Benzema Benzema me ha caído muy bien y yo estaba casi seguro de que se iba de que se iba a quedar porque además él vivía muy bien y le gustaba pero claro cuando he visto la diferencia económica digo es que es muy difícil que se quede un tío que es que además ¿qué le pueden quedar de fútbol a Benzema? cuatro cinco años porque claro que pasas de ocho a ciento ochenta claro claro nada está claro eso eso está muy claro y luego el tema Messi el final algo ha pasado algo algo ha pasado porque después de tanto diálogo después de tanto viaje siete ocho veces seguidas el padre de Messi aquí con Ciablo con las autoridades etcétera etcétera pensamientos acerca de lo que podría pasar para la próxima edición de la Copa de Europa si juega el Barcelona o no juega el Barcelona y así abruptamente radicalmente ¿no voy? Bueno pero yo creo que es que yo creo que primero porque no se fía de la porta porque ya lo engañó una vez segundo porque la oferta de Miami pues es la oferta de Miami y tercero es que yo creo que el Barça por deber debe hasta decayarse o sea es que no tiene dinero o sea es que la caja eso lo había solucionado yo no sé si eso lo soluciona solo la generalidad o lo soluciona o lo soluciona solo la puerta yo hay es que hay cosas que no comprendo o sea yo lo que no comprendo bajo ningún ningún aspecto cometer una irregularidad grave económica con el tema Negreira que algún día se conocerá el fondo de la cuestión y resulta que dejarlo escrito y firmado es que yo alucino sí sí está claro oye y lo de Negreira ¿crees que algún día se sabrá la verdad? Negreira siempre fue un tío raro tú no te acordarás pero Javier sí nosotros hicimos un sentimiento a Negreira sí me acuerdo como no me voy a acordar si era del colegio catalán de árbitros que concluía en Valladolid donde tenía que pitar un Valladolid Real Madrid y entonces un buen día nosotros mandamos un misario a seguirle y porque éste tenía fama de comerse al niño Jesús pero antes de los partidos sin digestión y sin nada y fue nuestro hombre a ver al tío ¿cómo se llama eso? Javier lo debe saber seguro el hotel de ¿qué hay? la entrada de Valladolid en el donde estamos en las vueltas el hotel el ¿el Olizmeleá? no 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 otro Santa Catalina o Santana Santana no que es un convento un monasterio grande no se llama así bueno entonces se está comiendo dos y media y el partido empezaba a las cuatro y está comiendo el señor y para hacer fácil la digestión y salir pues se mete casi un kilo de angulas y le pusimos Mr. Angulas hace 25 años ¿el Hotel La Vega era? no estaba a entrada bueno están todas que verdad bueno y eso y eso que dices que guardas en la caja fuerte que no vas a descubrir nunca o que vas eso que lo vas a dejar nos lo vas a dejar de herencia a Javier y a mí para que lo saquemos nosotros yo no he dicho que lo guarden en la caja fuerte yo he dicho que yo me he retirado sin decir dos exclusivas pero ¿por qué? yo me apuntaría un tantito bueno una gilipollez pero haría rompería un poco el ánimo porque son dos noticias que inciden muchísimo muchísimo en la moral de los combatientes pero vamos y con esa con una de esas noticias que no se ha dado se hace el anuncio de un programa de radio ponernos a pesar los dos hostia ahora me ha descolocado García Javier yo una yo una la intuyo tampoco la voy a decir yo una la intuyo con qué solo darme alguna pista con qué con qué tiene que ver en relación con quién con el Barça con el Madrid con el Atleti no tiene nada que ver con el fútbol no no tiene nada que ver con el Madrid no tiene nada que ver con Florentino no tiene nada ahí ya me quedo más tranquilo pero no perdamos el tiempo que te tienes que ir no que no 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 me tengo que ir pero ¿vivís bien o no? bien 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 Javier mejor que tú ¿dónde estás? José no ahora está en la productora donde hicimos la grabación ah vale donde hicimos la grabación lo que pasa es que he estado bueno muy 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 jodido ahora me han dejado un poco la cabeza como un como un como un con eso porque bueno salvé de milagro pero el dos inventos de de sangre en el cerebro pero bueno me estoy un poco dolando me está un poco doliendo la cabeza y por cierto que el otro día estuvimos hablando de ti porque estuve estuve yo en la clínica centro tres días después de darte a ti el alta estuve con Pedro y con Caballé porque yo me fui a operar tuve una caída tonta tontísima me operé de la cadera al día siguiente estaba en casa la verdad una operación fantástica estoy divinamente no juego la final de la Champions porque no me he convocado a Guardiola si no estaba allí y la rehabilitación no ha hecho prácticamente más rehabilitación que ejercicios míos y ahora ya empiezo a montar en bici y a hacer pero ejercicios míos de fortalecer cuádrices, piernas y demás porque el otro es un ejercicio no de hecho ni me recomendaron en los dos primeros meses una rehabilitación la he hecho yo en mi casa tranquilamente haciendo ejercicios en movimientos y demás pero en tres meses poco más estaba perfectamente bien vino a Madrid y estuvimos dos o tres horas Javi Javi Minguet está bien está bien aquí el otro día le he visto aquí en Valladolid y cuando vine aquí me lo encontré nada más legal está bien un poquito gordo pero vamos está bien y nada pues nosotros vivimos bien porque seguimos haciendo nuestras cositas y nuestros pinitos en la profesión porque eso es lo que no hay que abandonar efectivamente seguimos siendo periodistas de siempre yo me había descarriado como tú decías me había descarriado pero he vuelto otra vez he vuelto otra vez al carril el día que escriba en tus memorias voy a pedir la colaboración de Ares para alguna de los apartados que solo él y tú conocéis bueno escúchame cuando tú escribas las memorias que ya te tengo editorial también para que las escribas cuidado que igual yo también tengo algunas cosas que he contado o sea que igual empatamos igual empatamos ándate ándate el moreno el moreno Montes jefe no te entiendo no te entiendo jefe pero a ver que no entiendes pues que yo no puedo retransmitir el concepto pero como coño no puedo retransmitir el concepto si estás entrevistando pero eso no es retransmitir pero es que el que retransmite es el uno y tú eres el dos y hay que seguir un orden el tiempo te dejó mal porque fíjate Andrés ha sido es todavía ahora y ha muerto hace pobrecito mío hace casi 20 años y es el gran referente o sea que la verdad es que lo hizo muy bien inventó un nuevo estilo de narración allí en Canal Plus es verdad que yo creo que él era más para su narración era más para ese tipo de de horas y de deporte más de entretenimiento ¿no? José esa con nosotros no no aguantaba ni una hora pero él lo hizo muy bien y él donde estaba lo hizo lo hizo de maravilla y además que luego era un tío 10 está claro está claro fíjate las bancadillas que le pusieron cómo le trataron pero bueno bueno los mismos que ahora le lo ponen en un pedestal y dices pero si lo echasteis a patadas cabrones qué cojones me estáis contando lo habéis utilizado y cuando ya lo habéis utilizado lo habéis echado a la papelera y ahora como ha muerto pobrecito Andrés ¿no? dices venga hombre idos a cagar ¿qué hicieron con vosotros? lo mismo lo mismo más o menos más o menos pero de todos modos también te digo una cosa y ahora que lo te lo dije en su día y te lo vuelvo a decir tampoco tú llevaste bien aquella no negociación aquellas conversaciones pero el único que se equivoque el único que se equivocó fui yo pero bueno ya ha pasado claro estamos y estamos contándolo y está lo peor es la gente que se ha a mí yo tengo una pena infinita Ernesto la gente que se ha quedado en el camino y sobre todo esto último de Torrico de Eduardo de Torres sí sí para mí también lo de Torres ha sido un mazazo porque además era porque los demás hemos seguido más o menos en comunicación en contacto y tal pero sí que con Edu viviendo aquí en Madrid habíamos perdido también por su forma de ser Edu pues bueno la carne de gallina porque yo quería muchísimo el otro día me llamó su hijo y me dio una tremenda alegría pero sí a mí también me escribió me contaron que se había muerto en 3-4 días mes y medio un mes estuvo en marzo estaba en la redacción preparando algo de la revista se encontró mal quiso cerrar la revista hacer el cierre para que se pudiera publicar se fue al hospital y ya no salió del hospital un mes me parece que estuvo en el hospital más o menos Eduardo pero bueno oye que muchas gracias José por venir un ratito aquí a estar con nosotros gracias Javier este evento va bien sí muy bien la verdad es que me ha cambiado tengo que decir ahora ya al margen de coñas primero lo decías tú en el libro que me ha permitido recuperar esa independencia que en algún momento siempre pierdes a lo largo de tu de tu carrera porque es normal trabajas en medios en los que te tienes que adaptar también a ese medio y al final claro aquí recobras la independencia más porque al final soy el dueño del canal se habla de lo que yo quiero como yo quiero digo lo que pienso no tengo que dar explicaciones a nadie y bueno tú mejor que nadie que siempre lo has dicho y siempre nos lo has hecho llegar lo más importante que puede tener un periodista es la independencia y en ese sentido pues he recobrado a la absoluta independencia repito porque cuando trabajas en otros medios esa independencia nunca la consigues totalmente porque es normal porque tienes que adaptar al medio y por eso digo que me va muy bien y después económicamente también me va muy bien pero sobre todo porque me va a permitir además estar hasta cuando yo quiera joder o sea si es que al final tengo un micro y una cámara y me vean dos me vean tres me vean cuatro voy a seguir hasta cuando me dé la gana o cuando mientras la voz te acompaña o la cabeza te acompaña eso es lo importante o sea que bien no, no de hecho la cabeza no te acompaña no, no nunca me ha acompañado y fíjate la cabeza nunca me ha acompañado y fíjate eso de que coño te quejas exactamente bueno Javier y que más espera del del tour and company estos chavales estos chavales pero que estos chavales a mi me tienen arochados todos estos las fuerzas que salen con 20 o 21 años y con menos pero mira la suerte que tenemos por ahí es que tenemos uno o dos españoles que yo creo que van a estar a ese nivel si no lo están ya casi pero vamos a ver un tour muy bonito porque hay una pelea entre Pogacar y Wingerard que son nombres que a lo mejor no han alcanzado todavía la disposición de los y no lo de los Lemmon y compañía pero cuando cuando pase el tiempo veremos que tienen un palmarés enorme y que entre esos hay un chico como Juan Ayuso pues creo que es una noticia magnífica ¿ya se ha curado? ¿quién? Ayuso sí Ayuso corre ya ahora el próximo domingo empieza en Suiza y el otro chico que también es una perla que es Carlos Rodríguez que da muñecas de Granada también ha estado parado desde hace dos o tres meses cuando se rompió la clavícula y está corriendo ahora el Dauphiné yo creo que son dos tipos que van a dar mucho que hablar ya lo están dando porque Ayuso fue podio y no era vuelta el año pasado no es moco de pavo tampoco tenemos cosas que decir la verdad es que tiene una generación tenemos ahora una generación que lo explicaba Javier no solo en el ciclismo español sino en el ciclismo internacional o sea oye recordar recordar a todos los que nos estén viendo como tú dices sea un millón o sea diez mil que hoy a las dos y cuarto hay un interesantísimo partido de tenis hombre Carlitos Alcaraz Carlitos Alcaraz que es la ilusión que tenemos ya por delante ¿no? con Djokovic hoy contra Djokovic ¿cómo lo veis? yo creo que está está tan igualado tan igualado tan igualado que ahí no no caben no caben pronósticos por ejemplo otro día Carlitos los dos primeros fue una exhibición y en la tercera ganó pero las pasó juntas claro pero Djokovic ha ganado en tierra en Madrid el año pasado en el Open de Madrid yo creo que está en condiciones de ganarle no va a ser tan fácil ¿eh? sí, claro en contra en tierra y en la condición en la que está en la que está Carlitos por lo menos tenemos esa sensación de que un poco las mismas que teníamos cuando juega Nadal que Nadal es verdad que no lo han ganado ser indestructible pero da mucha seguridad al canal mucha y la Nadal yo comí su sorpresa titánica a mí me ha encantado yo lo conocí porque organizó Marca una jornada de deporte en Sevilla con Chocorro y fui y comí con él no os podéis imaginar lo simpático lo divertido lo divertido que es ahora parece que tiene novieta bueno eso no es malo oye mira tengo una sorpresa es que le hacía mucha ilusión y como yo siempre quiero hacer por los jóvenes lo que hicieron por mí los veteranos y le hacía mucha ilusión conocerte es un periodista deportivo asturiano que tiene 24 años es el guaje para mí es de Asturias es de Gijón es de Sichón y bueno él su profesión la ha enfocado pues mira con las nuevas tecnologías o sea en Twitch yo siempre le digo te vas a perder una cosa muy importante que es el contacto con la redacción y con el grupo y con todo esto pero bueno tienes la redacción somos nosotros y lo tengo aquí me había pedido oye joder si se pudiera que quería saludar a José María que es mi ídolo y tal y bueno pues el Nenu lo tengo Senen ahí tienes a García dime lo que te dé la gana y lo que te salga de allí mismo buenas tardes encantado bueno buenos días buenos días encantado la verdad que no me lo esperaba eh Siro estaba estaba acababa de sacar justo que iba a descongelar la comida que se me había olvidado José María yo soy un desastre y ya se me había olvidado y justo me mandó el mensaje y ha sido una una bonita sorpresa ¿Dónde vives? en Gijón en Gijón vivo en Gijón capital Gijón capital aquí estamos pero Senen tú nunca habías tú tú que eres de la edad de mi hijo pequeño tú no has oído a García nunca o si lo has oído son cosas grabadas sí pero por ejemplo eh vi la la anterior eh bueno mis padres me hablaron mucho de de lo que de lo que García fue eso sí que sí que bueno sí que me lo habían contado y luego a través de yo estuve en la presentación de su libro en Gijón hace unos años que yo debía tener 17 años yo estuve allí que fue cerca de la zona de cima de Villa yo tengo el libro de saludos cordiales lo tengo lo tengo en casa eh firmado además está en casa y y luego a través por ejemplo del podcast que creo que es a comarca si no me equivoco el podcast sí sí que me lo me lo puse alguna vez en el en el coche y bueno luego también a través la figura de García yo lo acanecé un poco eh por Álvarez Cascos eh justo por por Álvarez Cascos algo algo también había me había llegado pero ¿por qué? entonces bueno no porque mi mi padre tiene buena relación con con Álvarez Cascos y y algo también de ahí me había me había llegado entonces formó un popurrí en el que yo empecé a escuchar lo de García 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 y y sí que me llamó me llamó la atención siempre me llamó la atención y bueno claro este es García perdón usted que le diga así pero el crossover el crossover que es como como algo muy distinto ¿no? como el el periodismo de antes y y y las nuevas tecnologías de de ahora que bueno lejos es distinto pero tampoco tanto ¿no? ¿cómo lo ve usted? no, no está absolutamente próximo y además que es un avance gigantesco pues para que no tuviésemos las cortapisas las censuras voluntarias o involuntarias que teníamos antes tú hoy te montas un alicate como hay sus momentos y ya no tiene que depender ni de ningún ministro ni de San Pedro para que le puedan escuchar en todo sitio es evidentemente una una ventaja todo lo que se ha hecho a mí me ha parido bien solo hay algo que me incomoda y que espero que se podrá arreglar que desaparezca en la información el anonimato ya que si un tío te tiene que llamar perro judío que te lo llame pero que tú sepas quién te lo llama y no ahora este este oscurantismo este fraude si usted cree que usted cree que perdona Siro si si a nosotros nos falta calle periodística a día de hoy no esto lo he hablado con Siro alguna vez no nos falta calle pero debéis de no abandonar la calle o de no olvidar la calle yo me acuerdo de una anécdota complicada en el diario pueblo el diario pueblo era el periódico por excelencia a pesar de ser un periódico político sindicatos verticales y demás y es había una redacción inmensa bueno ahí había unos personajes que te morías por ellos estaba Jesús Hermida con 25 años y Comedina Chiale bueno la pera en verso y había una redacción con muchos despachos y un buen día el director decidió hacerla lisa totalmente y un día estaba aquello lleno y bajó y como Jesucristo en el como una especie de látigo no era látigo pero dijo todos a la calle las noticias se buscan en la calle porque el que te llama por teléfono para darte una noticia a él le interesa pero a nosotros no sabemos si nos interesa él había sido él es el director de directores en este en este país si lo dice una redacción hace un trabajo de compañerismo tremendo vosotros estáis más aislados por eso no tenéis que olvidar esas pequeñas y la agenda yo de todas formas voy a ir por ejemplo a este verano de Asturias yo hablaré con Siro para que me dé tu teléfono y si un día te invito a comer en Asturias si es posible si es posible en Luasca mejor que en Gijón bueno buen sitio buen sitio me vale me vale es buen sitio oye muchas gracias a los tres gracias José que sé que tienes ahora y que te tienen que haber despedido ya hace un rato gracias José por estar aquí el lunes se estrena el tercer capítulo acordaros del documental de José María García gracias José te llaman René Zenén no Zenén 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 un placer ¿tú bien? ¿tú bien? tranquilo yo bien tranquilo vamos no problemas no problemas estoy en el mejor momento de mi vida deportiva estoy para jugar la final el sábado con Guardiola pero Guardiola no te pone no te pone no te pone no te he invitado Julia no, no te he invitado Julia está vacunada no te invitó Guardiola a la final no, no, no me ha invitado parece que en Mea Colonia no le sentó bien lo de Mea Colonia ¿cómo es lo que hablábamos antes de eso que anuncia Manolo? en el Gisil en el Gisil yo no necesito si a mí y Manolo igual lo anuncia porque lo necesita yo hasta ahora estoy ya te dije como un chaval de 18 años en mi época no, está peor os voy a os voy a decir una cosa ah, perdona la pregunta está Senem que te estaba preguntando García que cómo te encuentras de fuerte con esto te están hablando de cosas de mayores no, bien, bien yo bien la verdad bien bien, bien, bien bueno, a García a García le podemos contar Siro que claro no la sabrá la de la del la del Burofax por ejemplo el día que lo de Pedro el ingeniero que por la entrevista nos obligaron a borrar los vídeos ay, bueno bueno, bueno bueno, bueno es que claro nosotros nosotros también de vez en cuando por ser jóvenes y por ciertas cosas pues también nos pueden intentar también tenés que la censura no existe no existe la censura pero sí que se intenta a veces presuntamente practicar porque yo Pedro te cuento un poco José María Pedro es un chico que trabajó en el chiringuito con Pedrerol y entonces al salir de allí él decidió marcharse y entonces bueno pues explicó lo que él había vivido allí dentro ¿no? y entonces de pronto un día recibe Pedro un Burofax de Pedrerol diciendo que tiene que borrar todas las entrevistas que ha hecho a distintos medios de comunicación bajo amenaza de una querella yo le aconsejé que no lo hiciera que no borrara nada que por supuesto mantuviera lo que dijo porque al final era su verdad pero él se acojonó y la borró es decir que presiones sigue existiendo por parte de de algunos lo peor es que las presiones vengan de en teoría compañeros tuyos porque dices mira que vengan presiones de entidades pues vale pero de compañeros tuyos pues no es tan normal yo quería preguntarle García no, no pero primero metete esto aquí ese tío no es compañero tuyo vale porque eso no es un periodista un periodista es otra y ante esto si nos sucede cuál cuál es el procedero o qué consejo daría usted nunca borrar lo que te ha dicho Siro nunca borrar qué te pueden hacer qué delito es el que has cometido ninguno por ejemplo delitos son los que cometen otros porque en esta profesión un delito y grave es no ser independiente te invitaré a nos iremos a comer y brindaremos por a ver dónde tiras a ver dónde vas Ari se cuida mucho y tal pero brindaremos por por el que no necesita nada anda yo creo que es un jugador pero que anda asombrado y hablaré yo con Jura a preguntarle si oye que os quiero que muchas gracias José ya sabes lo que te quiero y a Javier y a Senem que muchas gracias por estar por aquí gracias cuidaos muchas gracias Javier también un abrazo gracias hasta luego gracias adiós bueno que yo voy gracias